¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Vilesur, primero que todo chicos os voy a poner en situación. Ayer estaba hablando con mi chica y salió el tema de los años que llevo yo ya jugando a Pokémon desde que ella me conoce o incluso antes, ¿no? Y me vino a la cabeza que siempre han habido Pokémon que han pasado los años y han estado conmigo, como que me han seguido o se han aferrado mucho a mí, o por circunstancias o por lo que sea, son Pokémon que han marcado mi vida. Y se me ha ocurrido hacer este vídeo contándoos esos 6, voy a decir 6 Pokémon, como si fuera un equipo, pero aquí no entra si es mi favorito o si me gusta menos o más. Simplemente son Pokémon que poco a poco y sin yo darme cuenta, no sé si a lo mejor también os ha pasado a vosotros, se han aferrado a mí, se han hecho muy míos, muy... de que es imposible verlos y no acordarme de X momento de mi vida que he estado jugando con ellos, ¿vale? Aquí tampoco voy a entrar a jugar desde que sean de regiones, de diferentes regiones, no. Hablo de todos los Pokémon, solo voy a decir 6 que han estado aferrado desde que yo tengo memoria, desde que he jugado a Pokémon, ¿no? Pensad que a mi chica la conllevo con ella más de 3 años y ya jugaba mucho antes a Pokémon, ¿no? No le retoma a Pokémon, etc. Por lo tanto, voy a empezar desde el más obvio, que ya sabéis quién es, hasta, digamos, el más quizá que no lo sepáis o no lo imaginéis, ¿vale? Y todo esto viene por el tuit que puse ayer, que me vino a la cabeza que el primer Pokémon que le nombré a mi chica, aunque no lo hice ahora, ya lo diréis después, y entonces me ha venido a la idea de hacer este vídeo. Creo que es un vídeo muy original, muy personal, muy mío, y espero que os guste un montón. Así que vamos con el primer Pokémon que creo que ha estado aferrado siempre a mí, y es, lógicamente, Gengar. Mucha gente me pregunta por qué es mi Pokémon favorito, por qué Gengar, por qué no otro, y por qué y por qué. Vale, desde que jugué al primer juego de Pokémon en la Game Boy primera, ¿de acuerdo? Que era de un amigo, siempre lo he dicho, y luego al final me la compré yo también con el juego. Vi a este Pokémon, vi a Gengar, que me gustaba por intercambio, me parecía una cosa súper chula, y estéticamente me enamoró, ¿vale? Estéticamente siempre sonriendo, luego en ella la Pokédex siempre le gustaba hacer bromas, no sé, como que, digamos que se parece mucho a mí, ¿no? Nunca pierde la sonrisa, vaya bien o mal. De hecho, cuando lo debilitáis y todo a Gengar, siempre está sonriendo, ¿no? Es como una burla hacia arriba, como se me ha debilitado, pero me da igual, sigo sonriendo, nunca dejo de sonreír. Entonces Gengar, como que desde mi infancia de Pokémon, se aferró a mí, estuvo conmigo, se aferró a mí, y yo a él, y no había equipo en el que él no estuviera, de hecho, no, en la LC que estoy jugando sin él, me noto hasta extraño, ¿no? De hecho, he tenido que coger un Pokémon Fantasma, porque sin un Pokémon Fantasma me noto súper raro, sin jugar, ¿no? Porque siempre he estado con Gengar. Por lo tanto, Gengar creo que es el Pokémon de mi infancia, el Pokémon que más ha estado conmigo, el que basta, y el que desde siempre es como mi hermano imaginario dentro de un videojuego, ¿no? Así que me quedo con un Gengar, ¿vale chicos? El primero. Luego, otro de los Pokémon que también empiezo a pensarlo, a pensarlo, y siempre acaba apareciendo, o volviendo, o estando en todos los cambios de un equipo, etcétera, voy a hablar de Tiranita, ¿vale? Tiranita es uno de los Pokémon que siempre, también desde que salió, estuve jugándolo, estuve con él, me gusta mucho estéticamente, es muy potente, es un Pokémon que creo que le considero una pieza clave. Tiranita es mi mejor multi-team que yo considero, no creo que sea perfecto, pero para mí sí que lo manejo bastante bien, estoy muy cómodo que sea un multi-team de arena. Y Tiranita fue el primer Pokémon, cuando yo conocí a mi chica, fue el primer Pokémon que yo le nombré. Estábamos hablando de mis hobbies y, pues, ¿qué te gusta? Lo típico, ¿no? Estás ahí con una chica, ¿no? Con tu pareja, con un chico, no importa, ¿no? Estás ahí, os comentaba las cosas que más te gustan, y yo dije, pues yo juego a Pokémon. Y yo había retomado ahí, llevo un par de años creo que retomando Pokémon, ¿no? Ah, sí, ¿cómo va esto? Pues dije, nada, pues mira, estoy basándome en un equipo de arena desde hace más, os estoy hablando de hace más de tres años. Ya tenía en la cabeza un equipo de arena con Tiranita y tenía otros Pokémon, lógicamente, también estaba Garchomp, ahora hablaré. Y fue el primer Pokémon, no le nombré a Ginga, el primer Pokémon que le nombré a mi chica fue Tiranita. Y años después, está Tiranita en mis equipos. O sea, como un Pokémon que cuento muchísimo con él. Por lo tanto, creo que es un Pokémon que poco a poco también se ha ido acercando y nunca se ha despegado de mí. O sea que, sinceramente, me alegra mucho que Tiranita sea otro de los Pokémon que esté, por así decirlo, siempre conmigo, ¿no? Es un buen Pokémon y me gusta un montón y es un Pokémon que lleva desde todo, que me ha marcado mi vida, siempre he estado con él, ¿no? Así que, ese fue el primer Pokémon que le nombré a mi chica y diré que es el segundo Pokémon que siempre está, desde que yo juego a Pokémon, desde que yo tengo memoria, conmigo, ¿no? Tiranita. Ese Pokémon siniestro, roca, tan chulo, tan peligroso, frágil por la parte de un tipo lucha, pero me da igual. Es un Pokémon que amo, ¿no? Así que diré que el Pokémon segundo que ha marcado mi vida o que lleva conmigo en mi vida, por así decirlo, tampoco es que me marque, pero que sí que lleva mucho tiempo conmigo, es Tiranita. El tercer Pokémon, ¿de acuerdo? Que creo también, que le he ido cogiendo cariño, le he ido... Al principio era un poco que me daba rabia que todo el mundo lo usasen o que se veía muchísimo y era como un 50-50, o sea, me gustaba mucho estéticamente, pero al 50% me daba rabia y decía, ¡buah, todo el mundo está gastando tal, ¿no? Y me tiraba para atrás, pero al final me dejé llevar por lo que yo siempre os he dicho, ¿no? Bueno, si te gusta, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, estoy hablando del Pokémon Garchomp. Garchomp, o Garchomp, como queráis pronunciarle, es un Pokémon también que lleva mucho conmigo y es un Pokémon que me ha dado muchas alegrías, más que tristezas. Incluso, voy a decir Garchomp y Mega Garchomp, las dos, ¿vale? O sea, el mismo Pokémon, ese es el tercero. ¿Por qué Garchomp y Mega Garchomp, no? Garchomp o Garchomp, o sea, depende de qué gustos la pronunciación, sabes que no tiene acento. Por lo tanto, este Pokémon lo introduje en el equipo de arena, de hecho, es el culpable de Multitim de arena porque quería utilizar a Mega Garchomp, por eso los incluyo a los dos, porque creo que es un Pokémon muy potente, muy poderoso. Por lo tanto, me encanta, dentro del montón de Pokémon Megas, es el que más resultado me ha dado en 3DS y fuera de 3DS, ya que Garchomp y Mega Garchomp conseguí ganar el torneo de Pokém Tournament, que era entre youtubers de Nintendo, ¿de acuerdo? Era un torneo VIP, todo el mundo partía de la misma experiencia, ninguno había jugado a Pokém Tournament y yo elegí a Garchomp, porque Gengar lo veía muy técnico, muy difícil, y elegí a ese Pokémon. Digo, pues me cojo mi segundo favorito, que es Garchomp y Mega Garchomp, no está tiradita, ¿de acuerdo? De nada de eso. Entonces, me escogí a Garchomp, jugué con el torneo y lo gané. Entonces, es otro, sin querer, ese Pokémon ya le tienes más cariño, ¿no? Porque te ha dado una medalla, te ha dado ganar ese torneo, o te ha dado muchas alegrías en la 3DS cuando juegas con él y ves que funciona, y ves que le haces un equipo a él y te da resultados, ¿no? Y encima, está claro que es una Mega muy potente, pero tampoco es de las más, 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 más utilizadas o más vistas. Entonces, como que me gusta más, ¿de acuerdo? Y creo que la Mega favorita, antes decía Mega Pidgeot, porque Mega Pidgeot es verdad que es una Mega muy preciosa, muy bonita, pero creo que cuando vas jugando con X Megas y ves los resultados y ves que siempre te funciona, y ves que te mola el equipo, ves que estéticamente te encanta, ves que los pones en tirereta a los 6 Pokémon y forma un equipo precioso, me quedo con Mega Garchomp y Garchomp. Es otro, creo yo, de los Pokémon, que me lleva persiguiendo o estando conmigo, diferentemente o diferentemente, y así que le tengo mucho cariño. Por lo tanto, Garchomp diría que es el tercer Pokémon que, de toda mi vida, no, un Pokémon que lleva, me marca, que me ha marcado, ¿no? Que pasan los años y al final, con muchos Pokémon nuevos que saquen, siempre acabo eligiéndomelo a él. Así que, este es el tercer Pokémon. El cuarto Pokémon, creo yo, que también me ha persiguido mucho, o ha estado mucho conmigo, o ha estado siempre de acuerdo en parte de mi vida, cuando lo tomé Pokémon, etc. Y mira que no es que lo use mucho, pero sí que pienso en él. Siempre que le pregunto a un amigo o a algún conocido, le digo, oye, ¿qué Pokémon crees que son muy míos? Siempre me lo nombra, siempre me lo nombra, siempre me lo nombra. Ahí está bien vosotros. Estoy hablando de Virillón, ¿vale? Este Pokémon fue de los primeros que salió en el canal. O sea, de los primeros, de los pioneros. Y nunca me voy a olvidar de él. Es un Pokémon que me encantó y lo usaba cuando casi nadie lo estaba gastando, ¿de acuerdo? Y ahora ha vuelto a caer un poco en el olvido y lo vais a ver. Lo vais a ver. De hecho, en la LCE lo he seleccionado, ¿de acuerdo? Es un Pokémon que confió una barbaridad en él. Es muy peligroso, a la vez que frágil es muy peligroso también y se puede hacer varias cositas con él. Y en este vídeo no es que esté hablando de Pokémon que se puede hacer o no se puede hacer cosas estratégicas con ellos. Es hablando de Pokémon que, sin querer o queriendo, han pasado por mi vida y pasan años y siguen estando. O sea, no cambian. Por lo tanto, Virillón, este Pokémon tan curioso, encima hay un montón de motivos, ¿de acuerdo? Que por cierto, que más me gusta es el oriental, ¿vale? El moradito, sí, que a mí me gusta. Sigue estando conmigo, ¿vale? Y es una pasada. No sé, me gusta mucho el Virillón. Bueno, así que este es el cuarto. El quinto, ¿de acuerdo? Tengo que reconocer que los Pokémon de tipo fuego son los que siempre me cuestan más de que me gusten o de contar con ellos o de que me puedan dar buenos resultados. O no sé, creo que si manejo, por así decirlo, mejor los Pokémon tierra o algo así, los Pokémon que peor manejo pueden ser los de tipo fuego, ¿vale? Si me dan a decir, ¿qué tipo es el que menos manejas? Diría que el fuego. Pero, pero, hay un Pokémon. Tan solo un Pokémon que acabo siempre quitándomelo y poniéndomelo. Quitándomelo y poniéndolo. Pero lo que digo, pasan los años y sigue estando ahí. Y es curioso, ¿vale? Porque, claro, yo me paro a pensar y digo, no puede ser que lo quite y al cabo de los meses lo voy a coger. O, lo quite, porque siempre acabo poniéndome Pokémon que aprenden fuego, pero que no son de tipo fuego, ¿vale? Pero, hay uno, solo uno que siempre vuelve. Y es Darmanitan. Por eso digo que, ayer me dio por pensar estas cosas, ¿no? Que digo, a ver, ¿qué Pokémon pasan los años y siempre vuelven? Y siempre están conmigo. Pues, he dicho estos cuatro y el quinto es Darmanitan. Darmanitan siempre aparece. Cuando pienso en un Pokémon que pegue por la parte física, que tenga fuego, que sea demoledor, que sea eficaz. Y que, pasan los años y aparece siempre es Darmanitan. Por lo tanto, aquí le doy un voto a favor de los Pokémon de tipo fuego. Que yo soy de los que me cuesta manejar los Pokémon de fuego, pero él siempre me hace las cosas bien. Y es uno de mis Pokémon que creo que han marcado mi vida, ¿vale? Desde que retome Pokémon. Así que, Darmanitan se queda en el quinto. Y por último, voy a romper una lanza a favor de los Pokémon legendarios, ¿vale? Yo soy un partidario de no abusar de ellos. No significa, lo he dicho mil y una vez, de que no me gusten. Me encantan todos los Pokémon legendarios. Pero si puedo no abusar de ellos, yo, personalmente, yo no lo hago, ¿vale? Que no quiere decir que no cuente con ellos o que si me hace falta no utilice a estos Pokémon. Y si me gustan, también. Pero hay que reconocer que un Pokémon, creo mucho, ya sabéis, por pasar, ya sabéis quién voy a decir. Pero hay un Pokémon que hizo que me gustasen más. Que me hiciese más amigos. Más amigos de los Pokémon legendarios, por así decirlo. Y que me gusta mucho. Me gusta mucho tampoco, es el Pokémon más fuerte, más fuerte de todos los legendarios, ni mucho menos. Pero sí que es un Pokémon que me gusta, que lo tengo siempre en cuenta y soy feliz cuando lo utilizo. O sea que, un Pokémon que me marca una sonrisa y esto es de los que me han marcado antiguamente toda mi vida. Y este es el único Pokémon que creo que se va a quedar conmigo muchísimo tiempo. O sea, es el Pokémon que ha llegado y ha dicho, aquí estoy yo y me quedo contigo. Pasen los años, aquí voy a estar porque sé que te gusto, ¿vale? Es algo así, es como, parece que me puedan hablar los Pokémon. No sé, es una sensación muy extraña. No sé si os ha dicho que os pasa a vosotros que lleváis X Pokémon que os acompañan toda la vida. O que llegan y dicen, yo me quedo fijo, ya puedes hacerte equipos que yo voy a estar, ¿vale? O me vais a tener en cuenta. No me enrollo, el Pokémon que estoy hablando es Zundurus, ¿vale? Es un Pokémon eléctrico. Sabéis que le tengo un afán enorme a los Pokémon eléctricos, fantasmas y hielos. Él es un Pokémon eléctrico. Me encanta. Tanto Zundurus normal como Zundurus Teriam. Pero me gusta más, un poco, el normal, estéticamente. Los dos me gustan, ¿de acuerdo? Es Zundurus. Seguían siendo eléctrico volador, dan muchísimo juego. Pegan muy fuerte, te pueden dar muchísimo juego. Dan buenas coberturas, me puede dar momentum, me puede dar de todo. Es un Pokémon que cuando lo utilizas, si sabes gastarle encima a mí, bueno, no es que sea relativamente difícil gastarlo, pero yo sí que soy feliz cuando lo gasto. O sea, cuando estoy utilizando, me hace feliz. O sea, noto una conexión o algo así con él, ¿no? Y si puedo confiar en un Pokémon, en él confío. Así que creo que es el único Pokémon legendario que me ha llegado más al cocoro, ¿vale? Me ha llegado al corazoncito, me ha dicho, te gusto. Sí que te gusto, elígeme, ¿vale? Entonces, ha sido Zundurus. Chicos, este vídeo ha sido totalmente espontáneo. No lo tenía para nada pensado, ni muchísimo menos. Fue ayer noche, que se me ocurrió. Me apetecía mucho comentaros los seis Pokémon que han marcado vida o que han estado conmigo. Y ahora, como siempre, me interesa saber cuáles son vuestros seis Pokémon que pasan los años y siguen estando. O que salen nuevos juegos, nuevos Pokémon, pero no os olvidéis nunca de ellos. ¿De acuerdo, chicos? Estos son mis seis. Espero que me gusten un montonazo, chicos. Y como siempre, gracias por estar conmigo cada día. Y como siempre también, con vuestros comentarios, hacéis que yo pueda estar aquí cada día también. Me ayudéis muchísimo. ¡Chao! 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 ¡Chao!